Continuar con esta herramienta que me permite identificar si la empresa está cumpliendo o no con sus indicadores clave. Entonces, estábamos viendo el tema de la perspectiva, innovación y aprendizaje. Aquí, por ejemplo, es identificar si nosotros podemos continuar mejorando. ¿Y cuál es la creación de valor? Por cada meta deben de existir diferentes indicadores. Afortunadamente, en algunos ERP, que son sistemas integrales, ya este balance scorecard está incluido para que los directivos se enfoquen en aquellos indicadores que están y metas que no se están cumpliendo. En eso me voy a enfocar. Por último, viene la perspectiva del cliente. ¿Cómo me ven los clientes? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son los indicadores para cada una de esas metas? Por eso, el nombre de cuadro de mando integral, porque si te das cuenta, estamos analizando en la empresa los resultados que me está dando desde el término de generar los ingresos que espero. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo es el valor agregado que le estoy dando a los clientes y realmente lo estoy cumpliendo? Y además, ¿cómo me ven esos clientes? Con este cuadro de mando integral, pues los socios se van a dar cuenta qué tanto estoy cumpliendo con sus indicadores. Ahora, se puede hacer a nivel sistema y a nivel subsistema. Las empresas grandes siempre utilizan este cuadro de mando, porque es de mucha ayuda para saber dónde tengo que enfocar. Entonces, aquí, por ejemplo, pues este es un ejemplo de, valga la redundancia, de estos indicadores que requiero para cierta empresa. Otras, a lo mejor van a definir otro tipo de indicadores. El tema es cuáles son las necesidades de la empresa para saber qué tanto estoy cumpliendo con la misión organizacional. Si estoy enfocada incluso en mi visión. Entonces, si te das cuenta, este cuadro de mando integral, todos interactuamos. No dejamos de lado absolutamente nada. ¿Dudas hasta aquí, contador Ibarola? Sí, profesora, tenemos dos preguntas. Mario Alberto comenta. Entonces, desde mi perspectiva, la división de los elementos del sistema en cada una de sus etapas está encaminada en tener una excelente división del trabajo, así como aquellas funciones que cada una de ellas, de las partes que compone este sistema. Totalmente de acuerdo con la división del trabajo es clave para cada uno de los sistemas y los subsistemas. Muy bien. Daniel Ulises pregunta, profesora, buen día. En la vida personal, para administrar mejor el tiempo y aprovecharlo más, ¿cómo se podría aplicar el diagrama de Pareto? Ah, muy buena pregunta, mi querido contador. El diagrama de Pareto en la administración del tiempo nos sirve, por ejemplo, en la parte personal, en qué me tengo que enfocar. ¿Cuál va a ser lo más importante? Vamos a suponer, si ahorita, a lo mejor en este momento de mi vida, lo más importante es la parte laboral, bueno, ¿en qué me tengo que enfocar? ¿Qué elementos son los que me van a llevar al éxito de esa parte laboral? Y aquí, de esa parte personal, por ejemplo, si mi objetivo es prepararme para algún oficio, para alguna profesión, para alguna certificación, ese 80 debe de estar cargado hacia ese objetivo. El otro 20 le voy a disminuir en esas actividades que probablemente no van a afectar ese objetivo de mi día a día. Por ejemplo, el día de hoy, que es sábado, pues tu 80-20 va a estar cargado directamente en esta capacitación. El resto del día le vas a dar la prioridad, por ejemplo, a tu familia, alguna distracción, e incluso, fíjate, a las redes sociales. Pero allí, ¿en qué momento del día lo vas a realizar? ¿Qué pasaría si nosotros ahorita, durante la capacitación, estamos pendientes, a lo mejor, de las redes sociales? No estás enfocado en tu objetivo. Entonces, el tema es enfocarte en ese objetivo, en ese 80%, ¿qué es lo más importante de tu día? Ojo, importante, no urgente. ¿Por qué las actividades, por qué las acciones se vuelven urgentes? Porque no atendimos las cosas en tiempo y forma. Por eso es que en las empresas, de repente para algunos departamentos es, oye, es que me urge que me ayudes con esta información. Resulta que fue algo urgente, que se volvió urgente, por no haberlo planeado adecuadamente. Entonces, si usted pone las prioridades en su 80-20, no van a haber actividades que se vuelvan urgentes, ni para ti, ni para otro departamento. El tema es definir el objetivo y en qué te tienes que enfocar. Y el resto, lo vas a ir haciendo con el tiempo establecido. Pero no vas a dejar de enfocarte en esas actividades que tienen prioridad el día de hoy. Aquellos contadores que tienen que entregar algún reporte al fin de mes, pues 80% va a estar cargado en eso. Y ya después realizarán actividades que probablemente van a ir desarrollando en el resto de los días del mes. Entonces, el tema aquí es planear perfectamente qué actividades son las elementales para el logro de objetivos, mi querido Daniel Ulises. Y aquí el único que pueda definir cuáles son esas actividades y esos objetivos somos nosotros. Reitero, para que no se convierta en algo urgente, ni para ti, ni para otro departamento. Porque desgraciadamente luego es lo que sucede. Bien. ¿Alguna otra contador? Sí, profesora. Celso González pregunta. Hola, buen día. En módulos posteriores veremos ejemplos y materiales de cómo analizar cada uno de estos metodologías. Mire, mi querido contador. Bueno, obviamente cuando analicemos toda la parte de productividad, vamos a ver la aplicación de estos modelos. Efectivamente. ¿Cómo lo puedo aplicar a mi empresa? Ahorita lo estamos viendo de manera general con la finalidad de que ustedes definan cuál es el más adecuado. Por ejemplo, la clase pasada también vimos lo que fue esa gráfica de Gantt maravillosa. Ustedes ya van a estar teniendo una idea general de qué es lo que voy a aplicar a mi empresa, qué es lo que más me sirve. Porque si se dan cuenta, algunas de estas herramientas tienen algunas similitudes. Cambian en algunas cosas. Agregamos o quitamos. ¿Por qué? Porque probablemente para una empresa le sirva una, para otra empresa le sirva otro. En el ejemplo que ponía el contador Sergio Daniel Ulises. Decía, ¿cómo aplico el 80-20? Bueno, y a lo mejor le sirve más un checklist por la cantidad de prioridades. O si está en un nivel estratégico o táctico, a lo mejor un cuadro de mano integral. O a lo mejor definir qué PIs para cada una de sus áreas. Obviamente todo esto lo vamos a reforzar para que lo adaptes a tu empresa. ¿Alguna otra, contador? ¿Ya no hay algún otro comentario, profesora? Excelente. Bueno. Ahora, como les reitero, también hay que analizar los recursos que tenemos, con los que contamos. Porque a lo mejor yo digo, oye, ¿sabes qué? Yo quiero un balance en Skolkan, pero probablemente no tienes la tecnología en las herramientas para aplicarlo. Entonces hay que aplicar lo que te dé resultados y que, y además que cuentas con los recursos necesarios para la implementación de la herramienta que te sirva en tu empresa. Ahora viene la matriz de autocalidad. Esta herramienta es la M-A-Q, que es la matriz de autocalidad, fíjate. Esta herramienta me sirve detectar en tiempo real dónde pueden existir ciertos defectos. cómo está siendo mi proceso y dónde puedo encontrar rechazos, atrasos, dónde hay una disminución de la productividad. Claramente sabemos que en las empresas lo que buscamos es incrementar la productividad. ¿Y cuál es la fórmula de la productividad? Todos sabemos que la fórmula de la productividad es la producción entre insumos, pero no son los mismos insumos para una empresa que para otra. Entonces tengo que analizar qué tan productivo soy por persona, por departamento, etc. Como preguntaba el contador Celso, le vamos a dar vida a esta fórmula. Para ver la manera de ser todavía mucho más productivo en mi ámbito laboral. ¿Qué pasa cuando un problema, que ahorita lo vamos a ver en la toma de decisiones, que se va a hacer un ejercicio práctico para que ustedes definan cuál es la herramienta que mejor les funciona al definir cuáles son los problemas o los tipos de decisiones que tenemos que atacar de inmediato? Y aquí, por ejemplo, en esta matriz de autocalidad, pues con esta herramienta puedo detectar problemas para que no se sigan incrementando hasta llegar al producto final. Mucho de esto ayuda a la parte de la tecnología. Muchas veces en esta matriz de autocalidad puede llegar a suceder que el defecto de producción sea a lo mejor por una materia prima equivocada. Ahora, no nos casemos con que solamente es para la producción de productos. También puede ser en los servicios. Y aquí podría ser que el elemento, el capital humano que está realizando este proceso no es el más adecuado. A lo mejor le falta capacitación. A lo mejor no es la pieza clave que necesitabas para esa posición. Esta matriz de autocalidad, sí es cierto, se utiliza más en procesos productivos, pero en procesos administrativos también la puedo implementar. Es más, fíjate, hemos descubierto con esta matriz que probablemente haya o exista algunos productos que por los resultados obtenidos, a lo mejor ya no nos, ya no tenemos ni siquiera la necesidad de producirlos. ¿Pero qué crees? Uno de tus clientes más importantes es el único que te lo pide. Lo podrás quitar del mercado o de tu proceso productivo. Es una decisión que tienes que analizar muy profundamente. Sin embargo, imagínate, si por ese producto que tú retires de tu proceso productivo, tu cliente más importante ya no te compra. Porque aquí acuérdate que también buscamos mucho esa optimización de recursos. Me voy a ir con la empresa que me ofrezca mayores beneficios y no estar entre un lugar y otro. Algo que esté centralizado. Por eso te decía, al final de esta sesión vamos a ver esos pasos para la toma de decisiones. Esos pasos que te van a ayudar a determinar cuál de estas herramientas es la más importante para tu proceso productivo. ¿Qué soluciones incluso le vas a dar a esto que estás encontrando? ¿Habrá algún proceso que sí sea totalmente automatizado y que a lo mejor la intervención del capital humano sea mínima? Pero tenemos que identificarlo y tenemos que ver en qué parte del proceso me tengo que enfocar. Ahora bien, el análisis de Canon. Esta herramienta me permite el desarrollo de productos para la satisfacción del cliente. Es una herramienta totalmente igual como las otras de análisis, donde voy a analizar cuáles son los elementos de satisfacción e insatisfacción de mis clientes. Voy a clasificar, fíjate, voy a clasificar los atributos de cada uno de mis productos o de mis servicios para poder hacer esa matriz que me permita identificar qué tan satisfecho está el cliente con ese producto o ese servicio. ¿Por qué? Porque si nuestra gráfica se inclina más al nivel de insatisfecho, ¿cuál es la decisión que debes de tomar? Si está neutral o si está encantado. ¿Qué no estoy haciendo correctamente para que ese cliente siga satisfecho con el producto o servicio que le estoy ofreciendo? O si estás tan encantado, ¿por qué estás tan encantado? ¿Qué buenas prácticas puedo repetir para seguir encantando a más clientes? Y aquí es donde yo voy a poner, a describir, cada una de las características de esos productos y esos servicios. Y aquí se va a ir formando tu gráfica. Y te va a ir dando indicaciones para ver en qué te tienes que enfocar. Está casado directamente el análisis de Cano en la satisfacción de los clientes. Ahora, administrativamente, pues también, ¿qué tan satisfechos están los clientes de las diferentes áreas funcionales con la información que les entregas? ¿O cómo se las entregas? ¿O en qué tiempo se las entregas? Por eso te decía, sí, se utiliza más en procesos productivos, pero también en lo administrativo lo podemos aplicar. Porque esto es para productos y servicios. Bien, ahora está. Los diferentes diagramas de control. Estos diagramas de control, bueno, en la mayoría de las empresas existen. Esta herramienta me va a permitir identificar cuáles son las variaciones que existen en cada uno de mis procesos. O en el interior de cada uno de los subprocesos. Entonces, aquí en estos diagramas de control, estos normalmente tenemos una media establecida. Y ahí me va a ir monitoreando si estoy en la media, si estoy por arriba o si estoy por abajo. Para detectar situaciones que me están provocando errores en el proceso productivo. Es como un electrocardiograma. Tal cual. Y la mayoría de los ingenieros esto lo automatizan. Para que con base en la información, ellos van a ir viendo cómo se están comportando sus procesos. En el área de finanzas también aplica. Entonces, recuerda, cualquier diagrama de control, cualquier elemento de control, debiste de haberlo planeado adecuadamente. Ahora, también me ha sucedido que ya tienes tu diagrama de control y resulta que se te olvidó agregar algún elemento importante desde la planeación. No quiere decir que el trabajo se deseche. ¿De qué manera lo puedo solucionar para que este gráfico de control arroje la información que tú estás esperando? Y corregir esa situación para que en lo sucesivo lo tengas perfectamente controlado. ¿Qué pasa cuando en nuestro electrocardiograma detecta alguna anomalía? De inmediato te canalizan y te piden que tomas o hagas cierta situación. Lo mismo pasa en las empresas. Es como mi diagnóstico médico. Y ver con qué periodicidad se están repitiendo estos sucesos. Ahora bien, tiene también, si te das cuenta, muchos de ellos convergen en algunas cosas y muchos son similares. La diferencia es que medimos diferentes situaciones. Por ejemplo, esta herramienta que es la LotPilot, bueno, pues nos muestra datos justamente para la toma de decisiones. Pero esto está totalmente casado en la estadística. Con base en los datos que estoy identificando, voy a identificar cuál de esos lotes, por ejemplo, no cumplió con las expectativas del cliente. ¿Por qué crees que en algunas agencias, pasado algún periodo, en algunos casos te dicen, ¿sabes qué? Si tú adquiriste un auto entre esta fecha y esta, es importante que lo lleves a la agencia. Porque estoy detectando una falla en la calidad que te entregó. Entonces voy a actuar en consecuencia. Pero solamente con ese lote. No voy a traer a todos los autos que vendís, sino solamente en ese lote que yo identifiqué por medio de esta herramienta estadística que tiene problemas. ¿Sí me sigues hasta aquí? Por eso es que la mayoría de los procesos productivos lo podemos identificar a través de ese código de barras. En ese código de barras te dice el turno, la fecha de elaboración, la fecha de todo tu proceso productivo. Para que te enfoques en ello. En algunos casos también se hacen pruebas selectivas. Acuérdate, se basa en la parte estadística, identificando niveles de calidad. Bien. Existe también la herramienta de los costos de calidad y no calidad. Fíjate, qué importante. En la empresa, tenemos que minimizar todos los problemas que tengan que ver. No con una mala calidad, sino también con un exceso de calidad. Tengo que la obligación, tengo la obligación de fabricar productos y servicios de calidad. Pero no solamente cuando están dentro de mi planta productiva, sino garantizar que ese producto o ese servicio llegue con esa calidad que espera el cliente. Porque de ahí deriva el hecho de que cuando tú ofreces un producto o un servicio tengas que responsabilizarte por la entrega con el cliente final. Y si no, puedes caer en temas de garantía que te va a exigir el cliente cuando el producto no llega en las condiciones que tú le ofreciste. Entonces aquí, con este método, me va a permitir identificar de manera preventiva cuáles son los costos de calidad y los costos de no calidad. Costos de calidad, qué costos son preventivos, qué costos los puedo evaluar. Ya cuando es no calidad, cuáles fueron tus fallas internas y externas. Porque fíjate que aquí ocurre un tema muy interesante. Empresas como Rapid, empresas como Uber Eats, ellos cuando van y toman ese pedido para entregarlo al cliente a fin de final, la mayoría de ellos van en la motocicleta. Por ejemplo, ellos tienen que cuidar que ese producto que están recibiendo llegue en perfectas condiciones con el cliente final. Algo muy común que sucede y que las empresas repartidoras de pizzas han tenido muchos reclamos. ¿Por qué? Pues ellos entregan el producto en perfecto estado. Pero en ese ir y venir, en ese trayecto, puede ser que la pizza se pegue en la caja. Y cuando el cliente la destapa, ahí viene el reclamo. No sé si te has dado cuenta que últimamente traen al centro de la pizza una parte como plástica, que eso ha disminuido el hecho de que la caja se pegue a la pizza. Es como un topecito entre la tapa de la caja y tu producto. Entonces, fíjate, cosas como esas, yo como empresa soy la responsable. ¿Por qué? Porque si lo vemos de manera excluyente, fíjate que interesante. La responsable de la entrega del producto es una empresa externa, no pertenece a la propia empresa de la pizzería, por ejemplo. Pero al final del día, el cliente está pagando por un producto del cual tú eres el responsable. Por eso, cuando se hacen este tipo de negociaciones, en los términos del contrato, tienes que ser muy claro en cuáles son esas penalizaciones que puedes tener por la cantidad de reclamos de los clientes. Si te has percatado, hoy día muchos de estos tipos de empresa ya tienen su propia empresa, su propia app, para que pidas directamente a la empresa tu producto, en este caso los alimentos. ¿Cuál es la razón? Que justamente hicieron este análisis de los costos de calidad y no calidad. Y se percataron que de alguna manera, fíjate, el impacto que ha tenido es que el cliente no está recibiendo el producto como yo. Ya sé que está en los términos y condiciones que probablemente los productos tengan una variación. Pero, ¿qué pasa cuando un cliente no tiene el producto que espera? Pues a lo mejor cambias incluso hasta de empresa. Por una mala entrega de ese producto, fíjate. Entonces, por eso, nosotros tenemos que hacer ese análisis de los costos de calidad. Para ver si realmente me está comprimiendo o que tengo que mejorar para que estas personas garanticen que ese producto va a llegar íntegro a un cliente. Tratar de minimizar esa cantidad de errores o esa cantidad de reclamos. Porque te reitero, al final del día yo no le voy a reclamar al de Uber Eats. Bueno, sí, ¿verdad? En el momento. Pero ¿contra quién va a recaer? Contra la empresa directamente. Y la mala imagen, ¿para quién es? Para la empresa. Y eso puede ocasionar la pérdida de clientes, que es lo que les está pasando a muchas de ellas. Por eso es que, ¿cuál es su estrategia? Claro, te va a costar mucho más el que sea algo propio. Y el alcance, a lo mejor es menor. Pero fíjate, yendo más allá, lo que estoy buscando al final del día es la satisfacción del cliente para que seas un cliente comprometido. Un cliente que recopre. Por eso te decía, aquí nosotros, al final en la toma de decisiones, vamos a ver qué es lo más recomendable de estas herramientas para mi empresa. O cuál de todas ellas, o puedo ocupar varias en diferentes áreas funcionales, dependiendo lo que quieras controlar. ¿Sí me sigues hasta aquí? Bien, ¿dudas, comentarios, Cotador y Barrola? No, profesora, no hay ningún comentario. Perfecto. Ahora viene, para aquellos que están inmersos en todo el tema de...